¡Sí! Latino, dice, oye Si tú mereces más de lo que él te dio Si aplastó tus esperanzas y se marchó Si de su vida nada puedes sacar Entonces no es momento de sollozar Dale gracias a Dios que te abandonó Si nunca percibiste que hubo amor Ay, ay, si en época de frío no te dio calor Oye Si solo te buscaba para el placer Y no te respetaba como mujer Dale gracias a Dios que te abandonó No llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufras más por él Dale borrón y una cuenta nueva No trates más con él Ya tú me estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta pena, mamá No llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufras más por él Dale borrón y una cuenta nueva No trates más con él Ya tú me estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta pena, mamá Ya no aguanta pena Eh, na, 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 na Eh, na, 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 na Oye Oye Muchas gracias Que vivan los latinos Viva Puerto Rico Esos eran los maestros Y nosotros somos Los doce discípulos 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 Bueno pueblo Aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados Pero doce los escogidos Como decir que vale la pena Seguir viviendo Hasta que nos llegue La última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Quien es quien Y después nos diga Que no se advirtió Son doce que dan por cien Y quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Quien es quien Y después nos diga Que no se advirtió Son doce que dan por cien A los puertoros Recuerdiendo leña Échate pa'l lado Que es el culo de mi descarga Aquí no hay play pa' ti Ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? Del inicial y de tirar con flow ¿Qué sabes tú? No saben el que sabe Aquí soy yo A los bocones Buscones les daño Sus intenciones Más vale Que se ajunten bien los pantalones Oye, se juntaron doce Y aquí está el más bravo de dos Acribillando, matándolo Sucio difícil Con tu combo mentiro Tocando el mono Y el tipo canta con Kiko Míralo floteando El más locario El coge bofetá del barrio Estilo copiando El más cascara Mucho está con papel Y hablando de máscara Que nos falta un rayo Esto viene salvaje A mí no se me apague El turro ni el voltaje Te van en un viaje Lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando Cuando por mi zona baje Me meto fuertemente Pa' que la mami sacuda Tú las ves como frontean Perrean y sudan Mariantes de cartón Que nos piden ayuda Ojalá que de los doce No me salga la incomoda Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién Después no diga que no se ha mintido Son doce que dan por cien Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién Después no diga que no se ha mintido Son doce que dan por cien Directo del candestinaje Con un flow salvaje No hay personaje que se preste Pa' el sabotaje No hay quien pueda con el cangrinaje Llegaron los reggaetones Hay quienes cantan con falda Nosotros con pantalones Oye, cambia tu actitud Quítate tú Que en esto soy más que tú Quítate tú que llevo la caballota La reina, la diva, la potra La madre que tiene el tumba Oye, que se pare frente a mí Lo llevo el chile Porque la queen tiene el mando Y chile Siempre que salgo matando En Puerto Rico En Puerto Rico Yo levanto la mano por allá Bienaventurado el que escuche este liriqueo Quítate tú Si no das la talla Lo que hay de fuego Después no digas que no se ha mintido Aquel bacalao se repartió Tengo la azúcar de Celia La rumba de Tito Fuente Toqueo como título Y paro como Clemente No canto de Cora Canto con el Cora Hecho de pretexto y fina ahora Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Quienes quien después no diga que no se ha mintido Son doce que dan por cien Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Quienes quien después no diga que no se ha mintido Son doce que dan por cien Lo mismo brillo en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Toito a la vez o uno a uno Ellos son muchos nudillos y yo solo nudo Gústate todos los alicates que sean necesarios Ellos tienen un idioma y yo tengo varios Luiso Desde aquí te mando un abrazo Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llego el leno con su sazón Que cuando a los otros preocupación Hacer buena música es mi obligación Un poco de salsa con reggaetón Ahora vengo yo sin escípulos Marcando ese capítulo Y no hace falta otro título Somos los doce discípulos Quítate tú pa' ponerme yo 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 ¡Rico! 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 ¡Rico!